Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Tarrón Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos los números de la suerte para este mes de febrero año 2021. Estos números amigos tienen muchas probabilidades de resultar ganadores en cualquier juego de azar o de las loterías, no importa el país o la ciudad donde se juegue. ¿Por qué? Porque estos números yo los obtengo del estudio numerológico y astrológico de cada día de este mes de febrero, ¿correcto? Entonces son los números que mayor probabilidad tienen de resultar ganadores. Este método nos da hasta un 70% de probabilidades de resultar ganador, ¿correcto? Es un buen margen, va a dar bastantes posibilidades para que podamos obtener un premio. Algunos de ustedes me dirán, ¿y por qué no el 100%? El 30% restante son otros factores que influyen, como son principalmente la suerte de cada jugador, de cada persona, esa es la más importante. La segunda, la hora en que se hace la compra del boleto, también eso influye bastante. Y el lugar, por supuesto, donde se compra el boleto. Entonces todos esos factores influyen en que una persona se gane un determinado premio o la lotería en algún lugar del mundo, ¿correcto? Esa es la indicación correcta. ¿Por qué algunas personas se sacan la lotería y otras no? Porque también implica, como les decía, la suerte propia de la persona. Eso también es muy importante, ¿correcto? Y pues bueno, vamos a pasar a darle los números de la suerte, amigos, para este mes de febrero. Ok. Voy a colocar los días. El primero de febrero tenemos los números. Voy a enfocar un poco más aquí. Ahí está la cámara. Y es el 91, 28, 13, 87, 37, 81. Nos vamos al 2 de febrero, que cabe resaltar que es un día de muchísima, muchísima, muchísima suerte. Que no se les olvide, este es un día de mucha, mucha suerte. Tenemos el 22, el 49, el 24, el 97, el 47 y el 92. Nos pasamos al 3 de febrero y tenemos el 43, el 61, el 35, el 17, el 57 y el 13. El 4 de febrero tenemos el 64, el 82, el 46, el 27, el 67 y el 24. Nos vamos al 5. El 5 tenemos el 85, el 85, el 85, el 13, el 57, el 57, el 37, el 37, el 77, el 36. Nos vamos al 6, en el 6 tenemos el 16, 34, el 68, el 87, 47 y 46. Nos vamos al 7 de febrero, tenemos el número 37, el 55, el 79, el 57, el 97 y el 12. Vamos a pasar amigos a los días 10, del 8 al 14, correcto, del 8 al 14. Vamos a borrar. Perfecto. El 8 tenemos el 58, el 76, el 81, el 67, el 17 y el 68. El 9 de febrero tenemos el 79, el 97, el 92, el 77, el 27 y el 79, correcto. Pasamos al 10, el 10 tenemos el 21, el 48, el 13, el 17, el 11 y el 37. Este día es de muchísima suerte amigos, muchísisísima suerte. El 11, que no se les olvide. 11 día de muchísima suerte. Si ustedes me dicen qué día jugar, yo te recomiendo que sea el 2 o el 11 de febrero, correcto. El 11 tenemos el número 42, 69, 24, el 22, el 27 y el 47. Pasamos al 12 de febrero, tenemos el 63, el 81, el 35, el 37, el 57 y el 33. Nos pasamos al 13. Pasamos al 14. Pasamos al 14. Tenemos el 15, 33, 57, 77, 55 y el 3. Vamos a pasar ahora amigos, a los días del 15 al 21. El 15 tenemos el 36. Vamos a pasar ahora amigos, a los días del 21. 54, 54, 64, 68, 67, 66 y 87. Pasamos al 16. Pasamos al 16. El 16 tenemos el 57, 75, 79, nuevamente 77, 5, 97. Si se dan cuenta amigos, han salido muchas ocasiones el 77 y varios números de la suerte en este mes terminan o inician en 7. Aquí otra vez, hay que fijarnos en el 7 va a estar muy fuerte en este mes, el 7 y el 2 van a regir completamente la suerte en este mes. Tenemos el 78, 78, 96, 81, 87, 17, 88. Nos pasamos al 18 de febrero. Tenemos el 27, 99, 92, 97, el 27 y el 18. Ok, pasamos al 19, tenemos el 21, el 48, el 13, el 8, el 2 y el 37. Pasamos al 20, el 20 es un día de muchísima, muchísima suerte amigos, mucha suerte. Que no se les olvide jugar este día la lotería. Si no quieren jugar con los números que yo les doy, no importa, jueguen con otros números, con los que ustedes quieran, pero juéguenla porque va a haber muchas probabilidades de que se saquen un premio. 4, 49, 24, el 10, 47, 97. Ok, nos vamos al 21, el 21 tenemos el 53, 27, 71, 23, 35, 57. Y vamos para finalizar con los días 22 al 28. Este mes amigos, pues como ya sabemos es un mes muy corto, muy muy corto. Perfecto. El 22 tenemos el número 3, el 12, el 46, el 47, el 67 y el 8. El 23 tenemos el 7, el 43, el 57, el 14, el 67 y el 65. El 24 tenemos el 56, el 74, el 68, el 87, el 86 y el 5. Nos pasamos al 25 y tenemos el 15, 87, 79, 17, 8, 97. El 26 tenemos el 28, 46, 81, 37, 17, 38. Pasamos el 27 y tenemos el 59, 77, 92. Voy a confirmarlo amigos, es 59, 77, 92, 57, 59, 27. Es un 59, correcto. Y para finalizar tenemos el 28, el 28 tenemos el 81, 13, 18, 77, 37, 71. Correcto amigos. Y pues bueno amigos, ahí tienen todos los números de la suerte con mayor probabilidad de resultar ganadores. Yo sé que algunos de ustedes van a decir hoy, algunos números son demasiado grandes. Cuando salga eso amigos, recuerden que pueden reducirlos para obtener números más pequeños y poder utilizarlos. Ya lo he explicado en infinidad de ocasiones. Los que ya tienen mucho tiempo aquí en mi canal, ya me imagino que saben cómo hacer esa reducción. La voy a explicar de forma muy fácil. Pero quien quiera saber eso, pues a profundidad va y ve el video en específico donde explico a detalle. Cómo reducir un número es muy fácil. Por ejemplo, que en tu país digas, mi lotería va del 1 al 40. Es un ejemplo, porque las loterías son variadas. Hay muchas mecánicas, políticas de juego, etcétera, etcétera. Pero digamos que va del 1 al 40. Entonces, si yo te di un número 55, 62. Un ejemplo, ¿verdad? Este, el 18. El 19. El 7. Y el 42, ¿sí? Bueno, vamos a poner aquí 44. Con esto, estoy explicando un ejemplo. Con el 7, si puedes jugar. Con el 18, sí. Porque, pues, está dentro del rango que nos están permitiendo. Al igual que el 18. Con los que no puedes jugar es con el 55. Ni con el 62. Ni con el 44. Y tú dirás, ¿y ahora qué hago? Pues, muy fácil. 5 más 5 te va a dar 10. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Hay dos cosas. Jugar directamente con el número 10. O reducirlo a su número más pequeño. ¿Sí? A un número natural que vaya del 1 al 9. Esos son los números naturales. ¿Sí? De estos números parten todos. Incluido el 0, por supuesto. Pero bueno. Aquí podrías jugar con el 10 o con el 1. Ambos son válidos. Aquí con el 62 vas a sumar 6 más 2. ¿Qué te va a dar? 8. Jugarías con el 8. Aquí, 4 más 4 te va a dar también 8. ¿Sí? Entonces, esos serán los números que utilizarías. Ya sea el 1 o el 10. Aquí el 8 y el 8. Para poder utilizarlos. ¿Sí? Si tú dices, a mí me gusta mucho jugar con la fecha de mi nacimiento. Pues, puedes utilizar tú. Fecha de nacimiento. ¿Sí? También puedo utilizar la fecha. No. Es la fecha de nacimiento. Bueno, más bien es que me explique mal. La fecha en la que tú naciste. Por ejemplo, ya sea el año. El mes. O el día. ¿Sí? Por ejemplo, naciste en 1990. ¿Sí? Pues, ¿qué? Vamos a explicarlo aquí. Naciste en diciembre. Pues, juegas con el 12. Naciste el 22 de febrero. Pues, juegas. O el 22 de diciembre. Pues, juegas con ese. Estos números. Si está muy grande aquí el número. Lo puedes hacer más chiquito. Por ejemplo, 9 más 9 nos va a dar un 18. Más 1. 19. ¿Sí? 19. 9 más 1 nos va a dar un 10. Podrías utilizar el 10 como número de la suerte. ¿Sí? Así lo puedas utilizar. Y, de igual manera, el 12, el 22, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchas formas de jugar a las loterías utilizando tus números de la suerte. Tu número personal de la suerte. O sea, existen muchísimas formas, amigos. Incluso si tú dices... El número que yo siempre lo veo en todas partes, en todos lados, es el famoso 7. O incluso el 5, porque el 5 es de muchísima suerte. También lo puedes utilizar siempre. ¿Sí? Ya sea que sustituyas uno de estos números que yo te di por este que te gusta. O por el día de tu nacimiento. O por el año, por el mes. Como tú quieras. ¿Sí? Los números son muy variados y tienen esa facilidad. De que tú puedas estar jugando con ellos. Interactuar con ellos. Cambiarlos. Ponerlos. Y tú adecuarte a cómo tú sientas que va a salir ese número ganador. ¿Correcto? También cuando tú sientas una corazonada que digas... Este número me da... Me late. Me da esa corazonada que va a salir el ganador. Pues lo puedes utilizar. Si tú dices... A mí... En tales boletos de lotería vi el 19 y ese número me gusta. Pues juega con eso. Porque por algo te está diciendo el número. Está vibrando contigo. Te está diciendo que lo utilices para jugar. Y probablemente ahí esté tu suerte. Y seas el ganador de ese premio y ese sorteo de la lotería. ¿Correcto, amigos? Y pues bueno, amigos. Si les gustó este video, regálenme un like. Compartan el video para que las demás personas puedan conocer esos números de la suerte para este mes de febrero. Suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen. Y activen todas las notificaciones para que cada vez que estemos subiendo videos, no se lo esperan y lo disfruten. Yo me despido y los veo hasta el siguiente video. Gracias y bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes.